Lo que se dice en este espacio no es la verdad absoluta, sino que es una de las verdades que sostiene uno de los seres que está exponiendo para nosotros. Y ha sido un lugar de mucho enriquecimiento porque hemos tenido la posibilidad de poder plantear también nuestra propia verdad, de aprender también a hablar, porque muchas veces callamos, yo creo que mucho tiempo y muchas vidas callamos. Entonces, aprender la palabra a decirla con una coherencia, creo que lo estamos aprendiendo día a día y este es un espacio para eso, para poder también nosotros tener la posibilidad de hablar, de hacer preguntas y de tener una conversación. Así que, dicho esto, que es súper importante para que tengamos claro de que lo más importante es el mensaje y no el mensajero, le vamos a dar la bienvenida a Elsa Farrús, quien está con nosotros. Elsa, ¿ya puedes sacar tu audio? ¿Estás por ahí? Hola. Sí. Hola Elsa, qué bueno, ahora sí. Estábamos todos súper contentos. ¿Cómo le dijiste? Calladita y quieta. Sí, le dije calladita y quieta porque si no íbamos a estar vueltos locos preguntándole y la idea es que podamos comenzar en el tiempo que habíamos dicho, empezamos justo a las 16 horas de Santiago de Chile. Así que, bueno, bienvenidos a todos, a Voces Unidas, estamos muy contentos de poder tenerte con nosotros, de poder tener este espacio de comunicación, de poder escuchar tu voz. De poder escuchar tu verdad. Y, recuerden, micrófonos. Recuerden silenciar sus micrófonos. No, no, gandulas para mamí, no, es medicina para allá. Félix Belkis, ahí está. Entonces, les damos la bienvenida a Elsa Farrús. Bueno, a Elsa, yo creo que todo el grupo que está acá te conoce y te seguimos a través de las redes con tus canalizaciones maravillosas que a muchos nos han llevado a poder encontrar también nuestra propia verdad, porque en el corazón se siente cuando baja esa frecuencia a través tuyo. Y bueno, yo no sé cómo presentarte, como la telefonista, como lo habíamos conversado, la telefonista que está en el medio de las frecuencias que van llegando al planeta. Creo que eso te representa muy bien, porque no tienes una sola corriente, sino que vas como colocando las clavijas de los teléfonos y tomando atención. La verdad es que estamos muy contentos de poder recibirte y te damos la bienvenida a Voces Unidas. Este espacio es para que tú hables lo que tú sientas, lo que está llegando en este minuto y que nos va a servir, estoy segura, a todos los que estamos aquí y los que están conectados también en Facebook y en las redes. Así que bienvenida. Muchas gracias Carolina. Gracias. 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 Para que yo pueda superar esa vergüenza y hablar más en público todavía. O sea que está todo sincrónico. Así es, estamos todos sincronizados y estamos sincronizados con las frecuencias que están llegando. Una pregunta, ¿qué sientes tú? ¿Tú crees que la humanidad no hemos perdido escuchando al mensajero y no el mensaje? Sí, yo siempre lo digo porque incluso estos días puse un escrito diciendo, llevo tres semanas anunciando que el día 29 viene un salto cuántico y hoy día 29 me preguntan si pasa algo con la energía porque les duele la cabeza. Entonces, mucha gente comparte el vídeo y no lo ve, comparte la canalización y no la lee. Otra cosa que me tengo que trabajar siempre, yo pongo una canalización para trabajarse uno mismo, la ven 6.000 personas. Yo pongo algo que va a pasar la ven 50.000. O sea, todo lo que implica autodisciplina, compromiso con uno mismo y trabajar en silencio, los trabajadores de la luz desaparecen. Y todo lo que implica ir al macroevento, todos para allá, a ver a Elsa, a Antonio, a Julián, a quien sea. Entonces, yo creo que nos han dado un pequeño tirón de orejas para que veamos la importancia. Incluso hoy me volvían a decir, esto del bicho no se termina porque ustedes no están en su frecuencia. No es tan importante este virus. Hay gripes mucho más importantes. Lo que estamos cruzando es el miedo a la muerte, a la pérdida, el miedo a la soledad con uno mismo, con lo que tiene que ordenar en su propia casa, pero teniendo en casa que la casa es el templo. Y ese templo lo teníamos muy abandonado. Hicimos una espiritualidad hacia afuera. ¿Quién no tiene un cuenco de cuarzo? ¿Quién no tiene un cristal? ¿Quién no tiene un bombo? ¿Pero quién practica su casa en silencio cada semana con su cuenco? Entonces, el volver a casa es volver a ver realmente esa vibración de la voz que cada uno de nosotros durante todo este año va a tener que afinar porque es como recuperar la melodía del corazón de cada uno de nosotros. Es como si cada uno fuéramos una nota en un pentagrama y esa canción fuera realmente la vibración de la nueva Lemuria o de la nueva Gaia. Pero esa nota aún está solo a 0,2 de sonido, porque todos estamos resolviendo. Aún está sonando. Entonces, la melodía tiene agujeros porque a veces aún no estamos ni siquiera confiando en la propia voz. Es que justamente eso, de confiar en la propia voz, es que no sabemos. Yo creo que estamos recién recordando cómo poder encontrar ese espacio. O sea, porque desde niño nos hicieron callar. O sea, los niños calladitos no hablen porque calladito o los dichos calladitos se ven más bonitos. Entonces, entonces, tenemos que empezar a escuchar nuestra propia voz. Pero para escuchar nuestra propia voz, primero tenemos que escuchar al otro. Porque tampoco sabemos escuchar al otro. O sea, no tenemos un parámetro de comparación. Entonces, la única forma de poder escucharnos es escuchando al otro. Bueno, y este espacio se creó justamente para eso, lo que estamos haciendo ahora. Nosotros, por cultura hispano-italiana, no tenemos costumbre de compartir las conversaciones. Yo me acuerdo cuando iba a Francia y alguien hablaba, decía, me he comprado un jersey blanco. Y el otro, ah, sí, pues es un blanco muy bonito y te queda muy bien. ¿Y dónde lo has comprado? Aquí, sobre todo en el norte, en Cataluña. Yo también me lo compré. Yo encontré uno más barato. Yo, 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 yo. Tenemos la costumbre de competir. Y yo, yo, cuando iba a Francia, decía, qué pesados. No concretan nunca. Y no, no eran pesados. Se escuchaban y le daban un espacio de reconocimiento a la otra persona en su cosa bonita, que era comprarse su suerte. Y eso ocurre igualmente en la dinámica diaria. Hacemos una canalización y queremos al día siguiente un curso de, y un taller de, y una apertura de registros. Y un jersey de, no le damos tiempo al sonido, que es el no sonido, que es la integración y el silencio. Parece como que si estamos en silencio perdemos tiempo. Y todo lo que estamos recibiendo, porque hace unos días fue un portal cósmico, el 29. Ayer fue el famoso Celta Beltane o Renacer de la Madre Naturaleza. El día 4 vuelve a ser otra coordenada numérica. Y el día 7 el WhatsApp, la luz crística en la Tierra. Venga, que no decaiga. Y aún queremos más actividad. No tenemos, no sé, como que esa parte que de pequeña aprendió a callar, al mismo tiempo quiere demostrar. Y eso es lo que rompe. Esa lucha es lo que nos está rompiendo el sonido interno. Porque los pianos tienen notas blancas y notas negras. Las seminotas es porque dejan un espacio para que el otro sonido se prolongue. Y eso es lo que hemos de terminar ahora de entender. El darle el espacio al sonido del silencio de cada uno. Teniendo por silencio, dejar de tener rencor, miedos, vergüenzas, que es difícil porque llevamos 26.000 años en lucha. Y ahora de golpe nos apagaron un botón y nos dijeron, ¿cómo le cuentas a tu guerrera que vibre? Si está preparada para defenderlo todo. O sea, es un cambio totalmente de forma de aplicar el compromiso con la luz. Hasta ahora la defendimos en la densidad y en la oscuridad. Y ahora tenemos que regalarla sin lucha. Y claro, estamos como en un proceso de estar desintoxicados de nosotros mismos, de nuestros hábitos de miles de años. Bueno, yo creo que esto es un aprendizaje que estamos todos porque somos como, mira, yo creo que somos niños que estamos aprendiendo, pero a la vez tenemos que ya tomar una responsabilidad de adultos. Tenemos que hacernos responsables de la creación que hemos hecho. Entonces, como niños todavía no lo hacemos. ¿Qué sientes? Las frecuencias nuevas que bajaron, porque, bueno, bajan a cada rato, pero las del día 29 y las de ahora, por lo menos la que yo hice la conexión con la hermandad de la Rosa, que me siento muy identificada con esa área, con ese lugar, digamos, con ese espacio, hablaban justamente y el código de luz que bajó, que era la L con la espiral y los tres puntitos abajo, que era, a mí se me fue, yo lo hice y se me fue inmediatamente aquí a la garganta. Como que se me fue inmediatamente a la garganta. Entonces, entendí también eso que estamos conversando de la voz, de la voz y la hermandad de la Rosa en este minuto. ¿Cuál? Porque es lo más, lo último que te bajó, digamos. ¿Qué nos podrías comentar sobre eso, para los que estamos acá y que no lo han visto todavía? ¿Qué nos podrías comentar sobre eso, para los que estamos acá y que no lo han visto todavía? Bueno, mientras entra de nuevo Elsa. Ah, dice que se cayó, pero sigue aquí. ¿Ya te puedes conectar? Ah, dice que nos quedamos congelados. Bueno, le voy a pedir que entre de nuevo. Bueno, mientras Elsa entra, yo no sé si usted, por lo menos el tema de la hermandad de la Rosa, para mí fue una conexión como con la energía femenina. ¿Ahí estás? Sí. Ya. Es que se quedaron todos ustedes congelados, se desapareció y luego ahora han vuelto. A nosotros nos pasó contigo que te congelaste, pero estamos ahí en la red todavía con el internet funcionando. Te preguntaba sobre la hermandad de la Rosa, que es la última canalización que te llegó, creo que ayer o antes de ayer. ¿Qué es la hermandad de la Rosa? Bueno, tras muchos años, cada semana te podría decir un concepto diferente, pero tras muchos años de investigación, de bajar canalizaciones y de comparar con otras personas que tienen otros cachitos, entendimos claramente que es como un departamento del consejo estelar, de todo lo que es alción, todo lo que sería la biblioteca de la memoria universal de cada uno, donde se trabaja genéticamente los núcleos de los planetas para que se adapten a la conciencia de la corteza de ese planeta. Y a los seres vivos de ese planeta para que puedan asumir los cambios de ese núcleo cristalino. Sería como si fuera un grupo de genetistas, ingenieros, médicos, cirujanos, todo junto. Entonces, ¿por qué está más activo ahora o recordamos más esa memoria? Porque ellos fueron los fundadores del proyecto de MU cuando todo el planeta era Lemuria, antes de la separación, de las invasiones, las guerras, etc. Y ellos son los que, con muchos seres vivos encarnados aquí y ahora, en este momento, adquirieron el compromiso de sostener la vibración del libre albedrío del corazón, la información en la época más tensa y ahora sostener el cambio en la superficie del planeta. Es decir, bajamos todos a traer amor, porque no había, para que cuando se diera este salto cuántico fuéramos ese agujita de acupuntura que permite que recorra ese amor entrante en diferentes lugares del planeta. Entonces, en vez de, como en otros siglos, bajar puntualmente diferentes personas, atraer filosofía, luz... O sea, la función es restaurar la propia luz y la autoconciencia de todos los seres vivos. Pero en vez de ser uno y que te achicharren, ahora hemos sido miles encarnados. Para que seamos ese catalizador del cambio entre el amor universal, el amor del planeta y un mínimo de población distribuida vibrando en el amor interno. Pero muchos trabajadores de la luz y de la vibración aún sienten mucha añoranza de ese plano de amor. Y eso hace que la rejilla un día vibra mucho, un día se hunde, un día vibra, un día se hunde. Porque aún estamos aprendiendo a reconocernos y a no anhelar ese otro plano. Porque aunque somos dioses creadores en amor, aquí me llamo Elsa, tuve una infancia, tuve una adolescencia, tuve una madurez y aún hay partes de mí que estoy intentando equilibrar. Y me trabajo cada día, pues imagínense los demás. ¿Me explico? Sí, claro. Y por ejemplo, ¿cuándo empezó tu historia de las canalizaciones? ¿Fue desde siempre o hubo un momento en que gatilló toda esta conexión? Que mi madre recuerde sobre los cuatro años. Que empecé a anunciar, mamá no te enfades con esta persona porque va a fallecer mañana. Mamá, no pases por esta calle porque va a haber un accidente, que me lo dicen los señores azules. Que ya recuerden, yo después, trabajándome, di que era desde bebé. O sea, por ejemplo, yo siempre llevé todos mis ingresos a casa y siempre faltaba dinero porque mi madre era doña oposición. Y yo pregunté cuándo me volví tan sumisa y me enseñaron de bebé, hablando con mis seres de luz, diciéndoles que necesitaba dinero para que mis padres no pelearan. Y con un añito ya salía en televisión cobrando. Entonces supongo que la conexión la tuve siempre. Pero no fui consciente hasta los 40 o así que ya lo había pedido desde bebé. Popularmente en casa desde los 4, 4 o 5. Y ya voy para 50. Y esa conexión, porque es muy diversa tus canalizaciones, tanto con Madre Gaia, Madre María, el Arcángel Gabriel, Metatron, o sea, todo. Me imagino que son diferentes frecuencias. ¿Cómo vas según...? Se nota mucho. Se nos cosquilleó diferente. Yo cuando era pequeña decía que tenía un canasto de melones, porque me veía como esas mujeres africanas que llevaban la fruta encima y según pesaba más, sabía si me llamaban de un departamento o de otro. Porque primero se deposita la energía, luego me hace como un cosquilleo y ahí empezaba a escribir. Eso siempre. Entonces, lo que sí tuve muchísima suerte, que mamá me llevó a un psiquiatra para que no canalizara y no viera, porque no quería que fuera como mi abuela, que era medio, y le salió mal porque era un señor hebreo y me entrenó muy bien. Entonces, él pactó con papá y él me obligó a trabajar con todos los seres de luz. Pensad que hablo de los años 70, eran los libros de Elizabeth Clark Proppett, de Connie Mendes. Entonces, a mí me obligaba a trabajar con cada rayo, con los ángeles de cada rayo, con los maestros de cada rayo. A ti, de ti, que voy a recibir, contigo que debo trabajar. No bajarme mis registros, sino qué me podían aportar ellos y cómo podía llamarles cuando hiciera falta algo. Entonces, me abrió de una manera que me dijo, no vas a ser medium, vas a ser lo que llamaban ellos una medium de aporte. Es decir, aportar lo que alguien necesita cuando lo necesite. Y por eso hicimos broma de lo de la telefonista de Akasha, porque decimos, para hablar con Saranda, pulse el uno, para problemas de la rodilla, pulse el dos. Si quieres hablar con Lady Gaia, espere. Porque depende del lugar o del momento, bajan unas frecuencias o bajan a otras. Las canalizaciones normalmente, por ejemplo, las últimas, es como ya no estén afuera, creo que ya es el momento de estar adentro y encuentren su amor propio en ese espacio del corazón. Yo creo que también nos mandaron al confinamiento para justamente encontrar ese espacio. Y seguimos afuera. ¿Seguimos afuera? Entonces, ¿cómo poder buscar ese espacio? ¿Qué recomendaciones darías tú para encontrar ese espacio? ¿Una respiración consciente? ¿Cuál? Danos algún... A ver, el espacio lo vamos a encontrar sí o sí. O desde la respiración consciente o nos van a doblar. Porque pedimos tanto que Madre Gaia estuviera en quinta dimensión que ella ya la pasó de largo. Quien tiene que ajustarse somos nosotros. Entonces, lo que estamos viendo fuera no deja de ser el ruido interno. O sea, si yo estoy en este confinamiento, es porque hay partes de mí que aún no le permito salir. Y fíjense que hay lugares, ciudades, donde hay mucho sufrimiento y mucha muerte y lugares donde hay un espacio de cierta libertad. Tiene mucho que ver con la conciencia de cada uno. Yo siempre digo que cuando yo viví los últimos 15 años de hospital en hospital con varios enfermos, cuando uno acompaña enfermedades, le da tantas gracias a la vida por estar vivo que le importa bien poco llevar un tejano roto o llevar un tejano alegre. Lo que le apetece es ver la puesta de sol. Entonces, yo veo en este confinamiento el aprendizaje que yo pasé acompañando a los enfermos. El valorar la vida, el valorar un abrazo, el valorar un café con una amistad. Y eso nos habíamos olvidado por el ruido. Mucha gente dice, quiero que todo vuelva a ser como antes. Pues no, hemos cerrado el agujero de ozono, hemos cerrado un montón de cosas. Como antes no podemos volver porque somos las termitas del planeta. Entonces, no importa el método. Lo que importa es la constancia y algo que muchos seres de luz se han olvidado aquí en la Tierra, que venimos a un planeta donde aprendemos por la experiencia física. Esta mañana me volvían a recalcar, cruzaréis todo esto y se terminará cuando aceptéis la experiencia física. Estáis esperando que un grupo de seres de luz vengan al ister del planeta, lo dejen en orden y ole, todos a la nueva Tierra. No, fuimos nosotros, este grupo que vinimos a la mudanza y a ordenar. Entonces me mostraban como si, no se se acuerdan las escaleras del Harry Potter que según van caminando, se iban cambiando. O sea, ninguno de los futuribles que están corriendo en este momento por Internet tiene que ser cierto. Ninguno. Donde haya sufrimiento y dolor. Porque no tiene sentido venir a cambiar un planeta si vamos a destruirlo. El problema es que si le damos enfoque a la vacuna, habrá vacuna para que lo superemos. Si le damos enfoque al confinamiento eterno, pues estaremos un año y medio hasta que todo el mundo se rinda y elija el amor. Pero el amor significa valorar que hemos llorado mucho, que hemos sufrido mucho, que nuestros padres no estaban preparados para entendernos, porque si los tuvieran no habíamos nacido, esto sería el Sion y no sería la Tierra, y que estamos haciendo un tránsito de un planeta que vivía en causa y consecuencia a un planeta que va a vivir en vibración. Entonces ya entramos todos en quinta dimensión, pero nuestro corazón aún está lleno de límites, de hábitos y de miedos. Y fíjense, yo al menos me paso con amigos, me mandan un vídeo, todo el mundo manda el vídeo. Vino uno que quiere denunciar la vacuna, ahora todos el vídeo de la vacuna. O sea, seguimos pendientes del ruido fuera. En vez de pararnos y decir, al menos a mí siempre me funcionó. Cuando yo me quería casar, no llegaba un papel. Me senté y me puse a hacer un juego que se llama Juego de la Transformación, de Finjo, y dije, bien, ¿dónde no estás vibrando? Y me salió una boda medieval y me mataron. Acabé el juego a la una, llegó el papel a las dos. Entonces, cuando algo no se materializa, es porque hay un tope que o lo ha pactado la niña interior porque se lo pedimos. O sea, ¿por qué nos mandaron a callar en este siglo? Porque casi todos hemos renunciado a la propia voz. En la época medieval, en abusos de poder, en torturas. Entonces, hemos nacido unas cuantas vidas para que nos lleguen al límite hasta atrevernos a decir basta. Casi todos los trabajadores actuales encarnados de sonido, vibración, alquimia, todos los que estamos encarnados, tenemos que restaurar la propia voz y la confianza en ella. Son las reglas de este juego, de este siglo. En otro corríamos detrás de los dinosaurios. Aquí se trata de volver a aprender a crear por uno mismo. No sé si me fui mucho de la pregunta. No, está perfecto, está perfecto. Bueno, te hacen una pregunta acá en el grupo. ¿Qué sabes de los, de los caballeros de la mesa redonda? Es que en mesas, a ver, no sé si te refieres a la de Rey Arturo o en general. En general. Claudia, en general. Sí, general. Vale. Vale, a ver, Claudia, voy. A ver, a mí siempre me muestran, y somos más personas, está Judy Kunzel, está Sandra Walter, nos muestran que hay como mesas o consejos. Consejos estelares o consejos donde se aporta cómo está una situación y en grupo se busca cómo compensarla. Entonces, siempre son mesas en círculo. De hecho, dicen que la tabla esmeralda de Hilarion, que estaría en Corfu, en Grecia, pero no del Hilarion maestro ascendido, sino del personaje físico, que es una de las que casi todos los de la hermandad de la Rosa y los que estamos en la Tierra pertenecemos, contiene el juramento de servir a la verdad. Entonces, no sé ustedes cómo lo llevan, pero como intentemos mentir, una, nos pillan siempre y dos, cuando vamos a un lugar que hay una estafa, una mentira, unos cuernos, tranquilos que salen. Y si es una tiendecita que justo empezó humilde después de irse a ustedes, está llena de gente. Somos catalizadores de la verdad siempre. Le multiplicamos a otros el espacio. Otro de las mesas o consejos serían los de Orión, que es el compromiso con sostener el amor frente al dolor. Entonces, yo el otro día que me enojé por un tema personal, porque yo también tengo mis golpes de área, dije, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? Y me bajó y me dijo, acuérdate de tu compromiso de sostener el amor y la ilusión frente al dolor. Bien, ok. Entonces, cada tabla tiene una serie de reglas o compromisos que ayudan a que haya más aspectos de manifestación de amor. Entonces, la famosa tabla del rey Arturo, la tabla redonda, en realidad, el rey Arturo es del siglo III, que era un centurión romano de las escuelas gnósticas, que fue a Britania a buscar la legión para salvar al último César y que defendió Inglaterra de los bardos y de los vikingos. Y luego, en el siglo XVII, se le nombró rey como póstumo o no es causa porque fue el primer salvador de Inglaterra. Entonces, el rey Enrique VII lo convirtió en rey. Y de ahí nació el concepto de las mesas redondas como lugares donde todo el mundo tenía el mismo equilibrio y voz. No había uno delante y los otros detrás. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, sin jerarquía. O sea, justamente lo que se está queriendo también en este minuto poder hacer como la comunicación en el futuro. O sea, lo que estamos haciendo ahora es una mesa y lo que están haciendo varias personas a nivel de red también que poder escucharnos, de poder escuchar diferentes puntos de vista desde la igualdad. O sea, ya no desde más la jerarquía. Es que incluso más allá de la igualdad. Yo vi una amapola y tú dices, ah, pues las amapolas sirven para. Y el otro dice, pues con el aroma tal, o sea, de co-crear, de crecer juntos, de aportar todos, no de promover y seguir. Ese es el cambio de la mesa recta con el rey al concepto de mesa redonda. Así es. Y creo que vamos para allá. O sea, no sé si ahora, pero por lo menos estamos ensayando. Por lo menos estos son pequeños ensayos que se están dando para volver a recordar porque al final yo creo que somos los mismos que volvimos ahora y que volvimos, o sea, que estuvimos dando vuelta siempre y que ahora estamos en esta posición. Muchas veces unos recordando, otros poquito y otros aprendiendo de nuevo a recordar y por lo mismo, no sé, pues como tú en el caso tuyo y en el caso de muchos que son canalizadores así o telefonistas profesionales, les llega la frecuencia y lleva, esa frecuencia lleva a muchas personas, o sea, les abre el corazón a muchas personas porque a lo mejor no tienen idea de lo que estamos hablando pero solo lo sienten. Entonces, eso creo que son partes o somos los partes del pilar como los ensambladores del plan que dijimos ya, volvamos ahora en esta época, ahora terminemos bien, hagamos bien las cosas. Pero también nos cuesta porque estamos en esta densidad que está, bueno, están los padres, los abuelos, toda la genética, la sociedad, todo un tema que tenemos que ir sacando las capas para poder llegar a nuestra esencia que es nuestro verdadero corazón, nuestra verdadera esencia del ser luminoso que somos. Así que, no, me encanta la conexión que tiene, la frecuencia que emites en cada una de tus canalizaciones y, bueno, chicos, los que estén acá, si quieren hacer alguna pregunta. Pero es muy importante, Carolina, que, esto siempre lo digo, lo que yo escribo o las meditaciones me las dan seres de otro plano. Es decir, es la frecuencia de ellos. Yo solo soy la que escribe. Sí, claro. Sí que con los años te vas puliendo y vas cambiando el concepto y yo, por ejemplo, de los 40 a los 50 mi cambio de corazón es radical y me siento a lo mejor con 0,1 de autoestima, cosa que antes no veía gente como yo y encuentros como hoy eran impensables hace 10 años, ¿de acuerdo? Y parece que ya te vas viendo más normal y te desborda la alegría. Pero es importante que no es Elsa quien habla en ese tono, es el ser de luz que la canaliza. De todas maneras, eso lo comprendemos, pero muchas veces la gente que no tiene idea de nada solo te escucha a ti. Por eso nos hemos perdido, creo yo, desde la época cristiana o antes en seguir al mensajero. Porque pensamos que el mensajero es el que está entregando el mensaje porque, por ejemplo, vino un Jesucristo, vino un Yechua a la tierra, trajo un mensaje y nos perdimos siguiendo hasta el día de hoy a este mensajero cuando el mensaje está todavía resonando y todavía no lo plasmamos aquí con nosotros mismos. Es que han pasado dos mil años y aún no le hicimos caso al pobre hombre. O sea, vino, lo mataron, se hicieron ochocientas setenta sectas cristianas, la más poderosa supuestamente la iglesia católica, pero nadie aplica su mensaje todavía. No somos crísticos aún. Entonces, es muy importante, o sea, ¿para qué quiero empezar un camino espiritual? Yo a todo el mundo le digo lo mismo, por favor, para atreverme a decir sí cuando quiero decir sí y no cuando quiero decir no. Para atreverme a ser yo. Si no, no tiene ningún sentido. O sea, yo creo que da igual la religión o la filosofía. Incluso cuando hice el cursillo prematrimonial me sorprendí, ¿vale? Que nos hablaban de la importancia de que era casarse en lo crístico, no en la iglesia, y la importancia de los hogares cristianos que recibían a la persona que viaja y le daban amor. Y digo, concha, le digo, pues de esto no me explicaron nada 20 años las monjas. Entonces es como que hay un mensaje y hay una letanía lo que hemos recibido de los demás. Pero en realidad el camino espiritual es el camino a irradiar tu propio son. Lo que has venido a hacer. Bombero, lampista, panadero, líder mundial de política, pero feliz que irradiemos porque si no seguimos en causa y consecuencia y en separarnos unos a otros. Perfecto. Mira, Elsa, te preguntan, Mimi, ¿Dios es un ser consciente de mí? Buena pregunta, madre mía. En tanto, hay vida, es que hay conciencia. No somos nosotros conscientes de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros cuadros, yo que soy pintora, nuestros poemas. cada creación tiene una parte de mí que ha sido materializada. Por lo tanto, en cierta manera, el ser de luz es consciente de sus hermanos y de la parte divina que llevamos nosotros. Lo que ocurre es que el dolor, la tristeza, las traiciones de muchos siglos nos han tapado en escuchar esa parte divina y ha sido cuando la fuimos a buscar fuera. Pero en realidad, el que Dios sea consciente de uno mismo es que cada uno se deba a ser consciente de uno mismo. Y es horroroso porque solo ser consciente del planeta, uno se la pasa separando plásticos, hay que cortar esto, o sea, don't find out ser consciente. Pues, imagínense ser conscientes de todos los seres que están aquí, lo que ellos respetan cómo nosotros creamos crecer. A través del dolor o a través del enfoque. Y las que son mamá me entenderán y las que han sido profesoras o profesores también. Cuando tú ves a alguien que amas hacer algo que sabes que le va a traer sufrimiento, intentas que no pase por ahí, cueste lo que cueste. Pero en realidad estamos interferiendo porque en ese sufrimiento hay un gran aprendizaje para la personalidad. Y a mí siempre me reñían. Farruz, no te metas, no interfieras. Yo en nombre del amor quería sacar a todo el mundo de su drama. Y no me he dado cuenta que en realidad era yo que no quería sufrir viendo sufrir a los demás. Claro. Entonces, ese gran respeto aún no existe. Cuando hablamos de nosotros, a mí me, esta semana especialmente, me ha preguntado alguien aquí por los gatekeepers, me decían que estas personas que somos tuberías, cielo, tierra, que son miles en el planeta, tenemos una responsabilidad muy importante con la palabra. Fíjense que la Biblia empezó diciendo que todo era vibración y sonido, fue la primera parte. Y el sonido dijo, hágase la luz. Fíjense que para los hebreos el verbo, para los metafísicos la palabra, el sonido es la cantidad de amor que somos capaces de sostener en el corazón. Por eso la importancia de sanar la voz. Y no sé ustedes, pero yo a mí, cuando hablo de mí, aún me daño. Mira que soy burra, ahora no apague la luz. Anda, que vaya desastre, me he olvidado de poner la lavadora. O sea, aún nos estamos dañando con la vibración a nosotros mismos. Es un trabajo bárbaro de años el intentar no juzgarnos o no juzgar a otros. Pero en ese juicio es donde realmente estamos bajando la cantidad de amor que sale de este cristal. Como tú decías, el código vino aquí. Porque lo que estamos unificando es el cristal diamante del interior del corazón. Cuando hablamos se mueven las cuerdas vocales. Pero cuando cantamos un mantra se mueve abajo, que es el corazón chiquitín que se alinea con el timo. Entonces, este año, todo este trabajo de este año es el centrar el enfoque y la palabra. ¿Cómo estoy expresando la vida a través de lo que hablo? Ya olvidémonos cuando hablamos un chisme de la vecina. Sino simplemente de como hablo de mí. Y todos aún hablamos chismes de la vecina. Por más espirituales que seamos, si se cae alguien se lo contamos al paladero. Fíjate, se cayó no sé quién. Porque es una tarea de vida la que estamos enfrentando. así es. Y yo creo que esto es para el resto de la vida. Por eso, yo creo que el único mandamiento que queda hoy es no juzgar. O sea, es el único. Al no juzgar y además que no queda tiempo porque se supone que tenemos que estar todo el tiempo auto-observándonos y no queda tiempo para ir afuera. Y además con la cantidad de energía como digas algo que no toca te lo ponen delante pero ya. Uy, él no quiere hablar con fulanito. Ring al teléfono. Es como inmediato. Los no quiero te caen así. De golpe. Encima. Bueno, tú sabes que ahora la energía está pero en tres segundos. Se materializa. Muy bien. Mira, te hacen otra pregunta si podrías hablar sobre los códigos de luz que recibiste ahora recién. Bueno, los códigos de luz los puede recibir todo el mundo. Simplemente se va a dar un tiempo para meditar. Y hay muchas personas en el planeta que los están recibiendo. Entonces, siempre que alguien visualice un ganchito o una vibración ha de preguntar en ese estado meditativo para qué sirve, cómo debe aplicarlo, si es solo para mí ese día o es para compartir. Porque el lenguaje de luz es la voz interna, es la manifestación de la luz de la palabra que sale del chakra de la garganta. En concreto, los cuatro que colgué entre ayer y antes de ayer junto a una amiga mía en Italia que ha acarnizado otro y una señora en Argentina que también lo voy a compartir se llaman llaves de corazón. Significa que al trabajar con ellos es como si ajustáramos como el reloj, una maquinaria, a una expansión un poco mayor. Viene muchísima entrada de luz a partir de ya a noviembre cada día. Pero especialmente el 7 que es la luz solar de cada mes de mayo. Entonces, como que se nos han dado unas llavecitas para que no haga falta ir a buscar por 200 terapias, no que no sean buenas, sino para que no haga, no hay tanto tiempo porque solo hay 5 días y podamos trabajar esos blindajes o autoblindajes que tienen el corazón apretado. Entonces, si yo utilizo un código llave, a mí el que más me chacó fue el del enamoramiento. Yo dije, no me lo han dicho bien, lo comprobé como 5 veces. Y me decía, muchas personas están como torcidas de su canal de vida porque están anhelando un amor de infancia, renunciaron al amor por un amor que salió mal, están esperando la llama gemela o que llueva en Acapulco. Entonces, para que pueda entrar la luz, la persona tiene que tener el prana alineado entre el cielo y la tierra. Entonces, esas llaves nos permiten durante unos minutos poder ir derribando muros de protección, muros que hemos hecho en la purificación interna, ¿vale? Y que nos deja más libres para poder retener más luz entrante. Porque una persona en meditación puede ir a cualquier plano o como decía Vicky Vázquez, dice, los lugares de poder. Yo he visto gente ir a Inglaterra y volver loca diciendo que era María Magdalena encarnada. Porque su dolor de infancia fue tan grande que el hecho de ver a María Magdalena le hizo creer que era ella. No por nada más, ni siquiera pervia, sino por dolor. Entonces, los lugares que amplifican la energía, como los chakras de la tierra, como Titicaca, como Mitorco, como muchos lugares, no son lugares de poder, son lugares de empoderamiento. Empoderamiento. Es decir, llegas allí, tomas conciencia, normalmente un día o dos te la pasas llorando, otro día te das cuenta de cómo te condicionó esa parte de tu día y al tercero te vas más ligerito, es decir, más empoderado. Por eso eran antiguos lugares de peregrinaje, pero quien no puede ir meditando, visualizando que va a ese lugar el mensaje, lo va a recibir igual. Con un mini cuarcito, con una piedra chiquita, uno puede ir a cualquier lugar del universo, no necesita el cuarzote. Eso todo es estructura mental, entonces los códigos, estas llaves, estas cuatro llaves de este fin de semana, se nos han dado para que podamos quitar muchas barreras de dolor y sostener más luz. Porque yo puedo meditar con los registros acásicos y subir al ción, pero la otra cosa es que yo pueda sostener esa cantidad de amor en la pescadería el lunes, sin enojarme con la abuela que me pisó, el político de turno, ¿de acuerdo? Pues yo me acuerdo siempre un viaje que fuimos a Francia, yo voy mucho por la familia, a la cueva de María Valena y cuando volvemos, bajamos y había tres señores árabes que vieron tres españolas en un cochazo de lujo, de una identa mía y vinieron cuando a poner la multa. Claro, se sorprendió que yo hablo francés, que mi tía era forestal, le dije, no, yo aquí puedo aparcar, pues, y vino el compañero y dijo, perdón señora, mi compañero no lo ha entendido bien, tal y cual, y no hubo multa. Cuando yo cerré la puerta dije, claro, como es árabe, ha ido a por nosotras. Y al momento les dije a todas, ala, otra vez a la cueva, que no hemos pillado el mensaje, acabo de criticar, juzgar, separar una raza y etiquetarlo. Entonces, una cosa es ir al lugar crítico y la otra cosa es suspender el examen diario. Y la atención es la cantidad de amor y luz que soy capaz de sostener en mi físico. No a los lugares a los que soy capaz de ir a recoger mensajes, sino poderlos irradiar aquí abajo. Dale nomás, es que entró alguien. Perfecto. Y te preguntan sobre, si puedes hablar un poco sobre los gatekeepers. El gatekeeper son todas esas miles de almas en la tierra. Yo últimamente estoy pensando que casi todas, pero como si fuéramos por filas, imagínense que hubiera filas, ¿de acuerdo? Unos primero, otros en medio y después todos, que se comprometieron a abrir ese corazón crístico en un físico humano. Que vinieron a cerrar familias enteras donde cada una de esas familias tenía mucha densidad y mucho dolor de muchas generaciones a no ser como ellos, a no seguir esa cadena de venganza, de dolor, de destrucción y en tomando todas, parece que nos apuntamos a que nos dieran por todos lados, ¿de acuerdo? Y transformar eso en crecimiento en vez de en respuesta. Y pasado un tiempo, desde 1997 hasta 2015, hacer ese crecimiento personal y a partir de ahí ser tuberías humanas de luz. Por ejemplo, hubo una tormenta solar antes de ayer, hoy a casi todos nos hierven las manos como si estuviéramos practicando Reiki. pero también a veces lo que hacemos es sacar al revés capas de astral o de grégoles desde la tierra. Es decir, hay un día que todo el mundo llora a las seis de la tarde y no sabe por qué. Y ahí es donde empezamos a llamarnos oye, tú estás llorando si tú estás enojado si tú también. Y resulta que sabemos que es un día en que hubo una tormenta solar y toda una capa de ira a través de mi llanto está siendo reconocido el dolor a lo mejor del siglo XI. Pero no importa, lo que importa es que me permití llorar. ¿Se entiende? No sé si me expliqué bien. Sí, sí. No sé, la que dos chicas, Andrea también preguntó por los Gay Skippers. ¿Te respondió bien? Sí, entonces, ser un Gay Keeper es ser una persona que puede trabajar de muchas maneras. O a través de lo emocional o a través de dibujos. De golpe necesita dibujar y no entienden lo que dibuja, pero necesita hacerlo. Necesita pasear siempre por un lago, un cerro o un árbol. Es como si fuera alinearlo porque a través de la columna le va dando luz a ese lugar. O sea, son personas que tienen un compromiso con la Madre Tierra de observar, alinear y ordenar. Otros empiezan a mover las manos y no saben por qué. Pero es como si peinaran los nudos del campo electromagnético de la Tierra. Entonces, varias veces estamos trabajando todos a veces sin saber si conocernos y en muchas partes del planeta. Karen pone que si vamos a reencarnar muchas veces. No. Me insisten mucho. O sea, aquí no reencarna nadie más. Se acabó. Aquí va a ser un plano de nacer, transitar, irse y volver. Es más, hay puntos de partida masiva para las almas que no se vean capaces de sentir el ritmo y prefiero seguir un ritmo más lento en planetas que aún sigue la rueda de encarnación. Pero si hacemos bien los deberes, la Tierra pasa a ser un plano de libre albedrío. no es ya un plano de aprender lento. Es un plano de creación, no de aprendizaje. No sé si me explico. Sí. Eso no significa que no tenga sus retos y su crecimiento y sus cosas. ¿Vale? Lo que sí es importante que entendamos que muchas almas también se están marchando porque vinieron a despertar a otras, hacen su papel y se van. Ni es un karma ni significa que no están haciendo mal ni nada por el estilo. Sino que cada uno tiene un pacto muy importante con el árbol donde se se puso para hacer una labor. Y es casi un pacto individual de uno con uno. Y con respecto a que ponía también lo de que los códigos son para meditar tantas veces como se quieran. Iniciarse se inicia una vez pero siempre que hagas la meditación te van amplificando capas. Eso no tiene ningún problema. Elsa, me recuerdo tiempo atrás que tuviste una visión sobre un ser que se había suicidado y que te mostraron dónde se iba ese ser. ¿Nos podrás explicar un poco ese tema? Bueno, es que no fue una visión, se suicidó a mi lado. O sea, es una de las cosas que más me ha impactado. Yo siempre veo las personas que van, las que van a nacer, las que se van, las que se vienen. De hecho, incluso yo estoy un poco blanca porque una amiga mía me dice voy a bajar la sevilla que mi padre no está bien. Le dije baja porque yo le vi una mancha en la columna y hoy la han llamado el sábado que es un cáncer múltiple. Entonces, ser canal es muy duro porque aún una parte de mí crísticamente sabe que su papá se quiere ir pero una parte de mí no quiere que ellos dos pasen por ese dolor. Entonces, una parte de mí dice esta tarde que decía desearía haberme equivocado y otra parte de mí dice si te equivocas en esto te equivocas en lo otro porque tú estás viendo lo que hay. Entonces, es una guerra importante. Entonces, yo estaba en Noruega cuando murió mi padre decidirme a Noruega sola era una cosa que desde pequeña quería hacer. Todo el mundo se pensó que me había vuelto loca pero yo me fui para allá. Y cuando volví me cancelaron el vuelo y me cambiaron a otro vuelo. O sea, imagínense, uno va con sus cuatro pesos y se encuentra que le cambian el vuelo en un país en la punta del mundo en el que no hablas el idioma. Pero dije, bueno, sea de ser, no pasa nada. Total, que a cinco personas nos pusieron en otro avión. En vez de ponernos atrás nos pusieron en las filas de adelante. Casualmente, cinco eran médicos de Barcelona, de mi ciudad entonces. Y yo, cuando subo en el avión iba cantando una canción de Abba que se llamaba Mira con los ojos de Angelén Lines. Y yo, buscando a los seres de luz por todas partes, digo, pues no sé. Luego sentí una melancolía como si me arrancara en el alma y dije, bueno, fue, creo que el viaje de alma más hermoso de mi vida, pero tampoco me hubiera quedado a vivir en Noruega. Entonces, no entendía esa desesperación de dejarlo todo atrás. Subí al avión y cuando estaba en el avión noté como un viento, siempre a veces noto como si pasara aire. Dije, no puede ser que en un avión hayan abierto una ventana. Y cuando me giré, vi todo un pasillo, pero si habitualmente hay cinco o seis personas que vienen a buscar a alguien, allí había veinte. Y entonces vi al señor de a mi lado, de la fila de atrás, que empezó a convulsionar. Era justo el momento que aterrizaba el avión, él lo calculó muy bien, se suicidó allí con unas pastillas. Entonces, yo toqué la alarma, no nos podíamos mover porque era el momento del aterrizaje. El piloto remontó y empezó a dar vueltas en redondo. Se le asistió, lo estiraron delante de mí, los médicos dijeron que eran médicos. Entonces yo les dije, este señor es cero positivo. El médico se metió de mi lado, digo, no preguntes, levanta la camiseta, lleva todo el cuerpo lleno de moratones. Y ya lo atendimos hasta el final. Era una danza de seres de luz. Y yo lo sentí como un regalo maravilloso porque yo asisto a muchas madres que pierden hijos. Y fue poder mostrar que el juicio del suicidio, de si se quedan colgados en un plano o en otro, sigue siendo un juicio humano. Porque en el otro plano no había cero distinción. O sea, si a mi padre le vinieron a buscar cuatro seres de luz, a este señor, 25. Estaba todo previsto, todo asistido, los doctores para que no sufriera, que los cambiaron de avión, a mí para que lo ayudara a pasar a la luz. O sea, estaba todo preparado. Entonces, ese fue el regalo, ¿no? El ver que realmente es un regalo la vida y que es un regalo el día que llegas y el que te vas. Sí que es cierto que muchas veces cuando trabajo en registros con personas, me encuentro que las personas que se han quitado la vida arrastran al volver al cuerpo humano una culpabilidad por ser feliz o una culpabilidad por el daño que se hicieron o no hicieron. Pero es una culpabilidad de aprendizaje, ni es un karma ni es un castigo. Eso es todo juicio humano. Qué hermoso porque justamente el juicio humano que teníamos era, bueno, lo que la iglesia te dice que se hagan al infierno y un montón de tonteras y cuando tú puedes ver, o sea, ver ahí in situ todo eso porque, claro, hay muchas personas que también en estos momentos se sienten desoladas, que no tienen una salida que nosotros podemos entregarle un refresh de amor, de decirle oye, siempre hay una salida, siempre, siempre hay una forma de poder llevar esto, que somos seres de amor, que tenemos ese amor adentro, que lo tenemos y que solo tenemos que conectar con ese, con esa conexión de nosotros mismos. Entonces, la verdad es que fue, fue precioso ese relato que hiciste, que me quedó marcado, a mí me quedó marcado, fue hace mucho tiempo y mira, te hacen otra pregunta, espérame un segundo que Pascual se volvió loco, Pascual, mientras, lo que sí quiero decir, que la energía de suicidio está muy presente en todos nosotros, porque tenemos el acto del suicidio, pero nos suicidamos socialmente siempre para ser aceptados, la persona que se toma diez cafés para entrar el lunes en la oficina porque no se atreve a dejar a su esposa o a su esposo o su posición, también se está suicidando, más lento, pero no deja de apagar su propia luz. Entonces, es una energía que es parte de la dualidad y que nos toca compensar todos ahora. ¿Elsa? Claro. Elsa, yo quiero hacer una pregunta. Hola, soy Carol, parte de vos. Hola, papá. Elsa, tú hablabas de que el planeta va a ser un mundo de creación, también hablabas de que nosotros funcionábamos como tubos donde teníamos que estar alineados para obtener más luz, para entrar en esa frecuencia amorosa. todo desde como tú observas tiene que ver la autoconciencia, el autoconocerse, el ser coherente en la vida para entrar en ese poder interno que entendiendo según todo lo que tú nos mencionabas para entrar en esa luz entras en el poder y tienes que estar alineado. No entiendo el poder, Carol, es el atreverte a ser, el estar presente. Si yo tengo que demostrar a mis padres que soy feliz siendo pintora, estoy en lucha de poder. Si estoy en lucha de poder, no tengo amor. Sigue siendo la niña interior intentando ser aceptada o siendo rebelde. Si yo simplemente me pongo a vender acuarelas en una mesita en un mercado y soy feliz pintando, ya estoy en presencia. entonces la palabra poder en sánscrito o en hebreo significaría la capacidad de manifestar pero en nosotros implica tú tienes, yo tengo, implica siempre una tensión. Entonces es muy importante que entendamos que todos solo tenemos que ir quitando dolor, sufrimiento y rabia e inmediatamente surge la alegría. Cuando un niño es pequeñito y está dibujando rayotes con lápices de colores, canta. Sabe lo que dibuja ni tiene intención de dar ningún mensaje y no sabe por qué canta pero es porque está en conexión con su momento. Entonces lo que se nos pide es que vaciemos la mochila de todo aquello que podamos aprovechando las entradas de energía. Que luego ve una tormentita solar y sale un rincón más también porque yo no sé ustedes pero yo en la cuarentena me he trabajado cada día y aún salen cosas y cosas insospechadas. El otro día hasta una programación iba por el pasillo y me acordé de una frase de mi madre prométeme que nunca harás no sé porque es una desgracia y boom me vino el flash digo pero si tu mamá está perdonada cuidada y enterrada y me dicen no, no es para que te des cuenta de cómo te condicionó porque a partir de ahí empezaste a salvar a todo el mundo para demostrar que eras válida. Entonces no es tanto lo que sucedió sino cómo respondimos a ese a ese impulso ¿se entiende? Sí Sí, la pregunta más que nada era para que tú entres en esa frecuencia tú desde lo que puedes percibir encuentras relevante que nosotros nos conozcamos yo como Carol me conozca es la base incluso que aceptemos que en muchas vidas hemos sido muy oscuros supuestamente defendiendo la luz porque yo fui valquiria en Irlanda y se ve cachicharra de todo el mundo o sea aquí quien más o quien menos tiene su pasado entonces cuando una persona tiene ganas de llorar muchas veces me dicen es que no estoy siendo espiritual estoy muy enojada con mi hijo siéntate observa ese enojo dale permiso a ese enojo para que salga enfoca y mira que hay detrás o sea sin la aceptación de todas mis partes cualquier despertar porque a mí ese camino espiritual no me gusta digamos despertar es una huida espiritual mi mamá no me aceptó pero yo soy el mensajero del arcángel Miguel entonces es una huida un árbol sin raíces no puede dar fruto y vinimos a dejar esa energía a la tierra para que florezca no vinimos a irnos y no puede florecer si no acepto yo muchas personas que ahora aquí hay tantísima energía se les paraliza la economía y se les paraliza todo las parejas la economía el trabajo es porque se cambiaron y en vez de llamarse Carol se han puesto luna de la séptima estrella entonces se han cambiado de pasillo cuántico desaparece el marido desaparece el empleo desaparecen los ingresos incluso se enferman tienen ansiedad no puede dar al lado de un enchufe eléctrico porque son tan etéricos que no pueden sostener el físico entonces claro que en un plano de luz me puedo llamar luna de la séptima estrella pero aquí me llamo Elsa y necesito estar en este pasillo cuántico para poder trabajar el paquete que me compré al nacer si no me voy a caer cada vez que hay una entrada de energía en pozos de malancolía en pozos de rabia que es esta esta rabia espiritual que hay en este momento muchos trabajadores de la luz tienen mucho enojo y es porque se abandonaron ellos nos abandonamos para gustar para ser queridos para integrarnos luego viene el rebote de la autoestima y dices no yo voy a ser mujer cueste lo que cueste y me pego con quien sea tampoco somos femeninos desconocerse para cualquier cosa es importante porque si no nada te da gozo todo sigue siendo lucha super me quedo super claro gracias Elsa de nada mira te hacen una pregunta sobre los draconianos dice muy pesados que ocurre con las medidas draconianas que se están imponiendo en Inglaterra y el confinamiento aquí en España como nos podrán ayudar los hermanos extraterrestres intraterrenos a liberarnos de su yugo el confinamiento español es surrealista o sea surrealista y lo llevo viviendo yo un montón de días a mí me ha fastidiado la boda me ha fastidiado un montón de cosas pero no importa porque gracias a Dios hay salud y yo he enterrado a algunas personas pero el confinamiento es producto de haber hasta donde tragamos los españoles no deja de ser igual de duro que los robos de los siete grupos parlamentarios que los robos del independentismo o sea es todo lo mismo llevamos culpando a Franco hace 50 años que murió el señor ya casi y siguen probando el límite de los españoles y nadie absolutamente nadie sale a la calle entonces somos el país que más confinamiento ha tenido que llevamos cuenta de la casa y donde más muertos hay de todo el mundo y eso que no tenemos ni cacharros ni test y mucha gente se ha muerto y no sabemos ni de qué porque en los hospitales no había para hacer la prueba y mi cuñada trabaja en Madrid en uno de los principales donde el primer foco y tengo amigas que han pasado el bicho y han vuelto a casa sin saber si lo tenían del todo o no porque solo tienen una prueba química las otras dos no han podido ser pero por suerte vivieron entonces los traconias son muy pesados yo los veo desde pequeña a mí se me borraba la gente y yo veía un reptil y no supe lo que era un draconiano un reptiliano hasta los 35 siempre hacen lo mismo además no tienen ninguna creatividad son muy pesados ¿vale? pero realmente ellos no son los culpables ellos hacen su parte y su parte es empoderarnos y seguimos vinimos aquí a la tierra desde un plano físico donde la palabra se multiplica siempre me mostraban como que es la garganta del universo y esa garganta universal tiene el don de manifestar lo que pasa es que manifestamos por respuesta y por eso todos los otros planetas la quieren porque aquí se puede multiplicar pero somos nosotros los héroes de luz ni la confederación ni el estelar ni barbaridad de este huido nos ha abandonado si la confederación somos nosotros todos los que estáis aquí sentados seguro que recordáis vuestro origen estelar por lo tanto nadie ha abandonado somos el trabajador de la luz es un vago y perdonadme la palabra cada vez que alguien enferma le mandamos reiki o le bajamos un registro acásico pero el resto de la semana ahí se queda ¿vale? en el oscuro está cada día enfocando a ver si su telepatía aumenta son mucho más constantes nosotros nos deprimimos en memoria porque murió mucha gente nos asustamos en la edad media por cuatro hierros y ahora bueno tengo que sernos en la tierra pero si se mueran en la edad no me caigo en la edad todo se puso tan mal que empezamos a movernos pero aún y así no hay nadie seguro de los que estamos juntos aquí que cada día nos hagamos un tratamiento energético propio nos lo hacemos cuando nos duele algo pero no somos constantes entonces ¿por qué ganan ellos? porque gana la energía más presente en física no gana el bien o el mal si yo pongo un agua en la nevera saldrá helada si pongo tres saldrá fresca si pongo diez saldrá fresquita es pura física el problema hay doscientos conianos queriendo el planeta y tres mil trabajadores de la luz echando de menos a pleiades odiando a su papá y enfadados con la reina de Inglaterra ganaron ellos porque en vez de estar en placencia estamos enojados ganaron ahora ¿a quién le pertenece cambiarlo? a nosotros gracias muy bien muy bien me dio mucha risa es que me encanta esa risa porque uno sabe que que está ahí en esa misma pues está ahí está ahí pensando o haciendo esa misma por eso te viene la risa muy bien esta pregunta la encuentro muy bonita de Silvio Arturio dice ¿en qué momento venciste el miedo y comenzaste a ser quien eres hoy? bueno vencer el miedo es una metáfora muy bonita yo antes de hablar con ustedes estaba temblando o sea que eso de que vencer el miedo está muy lindo decirlo pero aquí cada uno lleva sus paquetes entonces que es majo si el Luis me estaba gritando pero aquí me ha venido que me ha venido que me ha venido muérete entonces aquí cada uno tiene su su trabajo ¿no? el mío el pánico es el visto y por eso empecé en la televisión de pequeña me hice artista tengo cuadros en Estados Unidos y ahora soy canal pero sigo teniendo miedo al ser vista y me lo trabajo cada día entonces no es que me hiciera el miedo yo tuve una pareja que falleció en seis meses de un cáncer fulminante y él le dolía la espalda yo me conecté y él me dijo yo me voy y tú te quedas y ahí aprendí a luchar con todas las herramientas de clarividencia de registros de metafísica yo creo que lo usé todo para que él viviera y el discurso de cada noche cuando trabajaba con su cuerpo era yo me voy y tú te quedas y tal cual se fue entonces su gran regalo fue que yo creía que hablaba con su yo superior porque veía una figura muy grande toda blanca y cuando él falleció había subido mucho de peso no podían vestirle y le tuvieron que poner como una túnica blanca y tal fue mi asombro que él ya me estaba hablando desde el otro plano no era su yo superior era él porque como yo le veía es a donde él terminó y entendí que ni siquiera por amor ni estando enamorado podía transformar la voluntad de otro ser él se iba detrás de su padre porque él nació con una guerra con su papá y se fue seis meses después de morir su padre igual le pasó a una amiga mía también falleció en una guerra de niño interior con su madre entonces he trabajado muchos acompañamientos y cuando él se habla de las cosas de arriba como me pasó y con mi amiga Ana sé que no hay error porque me lo dicen ellos cuando él se tiene que presentar un cuadro a un cliente y eso que tengo premios internacionales pero siempre vas con el miedo a que lo rechacen que no sé qué que no sé cuánto ¿sabes? entonces lo único que puedes hacer es practicar 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 y ir perdiendo ahora sí que es cierto que agradezco mucho personas de todo el mundo súper anónimas ven las mismas cosas que yo porque yo al principio nunca encajaba con los cabalistas era una niña con un montón de ancianos pero los otros metafísicos tampoco cuando hice la confirmación católica porque mi madre me bendició hasta aquí por si acaso era bruja como su madre entonces los curas me trajeron libros de Venezuela y de metafísica o sea me entrenaron entonces yo lo que agradezco mucho a todo este despropósito de escuelas y de vueltas que he dado en la vida con 50 años es que he aprendido en que ellos me decían tú ves para cuando los demás recuerden cuando empezó el reiki en los 90 y en el año 2000 dije ¡ay qué bien! no, no encajaba lo unían los del 2012 tampoco o sea no encajé nunca pero desde 2015 hay personas en todo el mundo totalmente anónimas con una labor diaria de compromiso dije por fin los demás ya era hora entonces ahora la gente me ve alegre me ve juvenil porque claro estoy con los míos aunque no nos buscamos estoy con los míos si yo tengo una foto de los años 90 con las sombreras del pelo rubio rizado y las ojeras hasta aquí parecía una señora de 70 años porque ahí no encajaba a ningún sitio entonces yo creo que no es mantener los miedos es el encontrar personas por todo el planeta que estamos viviendo lo mismo y creo que es lo bonito el regalo que nos están haciendo en esta vida ¿no? que somos ya muchos ya no pesa esa soledad del pironero que hemos guardado tantos años gracias viste Yibraín somos todos jóvenes estamos todos jóvenes cada día más porque nos estamos encontrando mira la Andrea pregunta en esta fase de integración luz y oscuridad de no causa de no causa consecuencias sino vibración en sonido ¿cómo nos relacionamos los seres de luz con la oscuridad? hay seres que trabajan para la unidad y otra pregunta ¿qué es la locura para ti y cómo se trabaja? y hay otra más que también es muy interesante de Elia vale, vamos por turno la locura es un pacto de alma yo me especialicé en arteterapia en esquizofrenia en el año 92 sigo estudiando sigo trabajando en este camino porque yo siempre dije que si no acabé loca con todo lo que veía un padre alcohólico un festival de abuelos y todo lo que había vivido era porque yo me ponía a pintar y se me iban todos los demonios entonces mi idea era que si ponía a pintar a todas las personas enfermas mentales se curarían ese fue mi gran bofetón de realidad porque no existen dos esquizofránicos iguales entonces cuando empecé a trabajar con ellos trabajo con médicos trabajo con psiquiatras y estuve mucho tiempo trabajando en la universidad de barcelona entendí que es un pacto de alma de tres factores lo que llamamos locura que una persona por dolor absoluto sale de su cuerpo y se cambia de línea del tiempo y se va a buscar un personaje Napoleón Natila o lo que sea un algego que le da la fuerza para ser más fuerte que su dolor esta persona colocando el dolor a la larga puede volver a tener una vida equilibrada hay otras personas que vienen a experimentar el camino de la enfermedad y a vivir desde ahí una encarnación para aprender de ello estas personas difícilmente pueden salir de su patrón mental y hay otras personas que puntualmente enferman para despertar ciertos valores en un sacrificio de amor y luego o se equilibran o a veces se retiran por sensibilidad depende de cómo lo llevan entonces realmente me gustaría que la gente al menos por mi experiencia personal de muchos años de trabajo no observar la locura como una enfermedad sino el secreto de alma de cada ser porque yo sería un loco hablo con seres de luz me la paso pintando puedo salir a la calle con vestidos de colores en Catarina y en Sevilla eso es normal pero allá arriba era un fenómeno cultural o sea yo estoy como un cencerro pero el cambio no pierdo la conexión con pagar mi hipoteca comer ducharme o sea qué es poder tener una mente sana tener un equilibrio de sueño alimentación cuando tu locura no te distrae de tus hábitos de salud eso es lo que realmente es muy importante esa es la diferencia entre perder la realidad o estar en la realidad que a mí la palabra locura no me no me no me es una palabra habitual que decíamos la pregunta que estaba diciendo de Elia que decía ¿por qué no puedo manifestar mi vocación? no sé dónde está Elia pero que vaya alguien de confianza ¿vale? en tu zona o tú si lees registros y en vez de llamar a los guías te ama a tu niña interior en nombre de yo soy en mí invoco a la niña interior de Elia con nombre y apellido y pregúntale dónde está el miedo o la renuncia a ser ella misma cancela contratos cancela todo porque eso es que hay una contraorden en el que tú puedes tener los inversores el dinero el local pero no te va a entrar nadie porque si la niña interior le dijiste me juro a mí misma que nunca más voy a ser chamana porque me cortaron el cuello en el siglo I ya puedes tener lo que quieras aquí que no va a entrar nadie entonces cuando algo no se cuaja son patrones de conducta heredados o propios que están en el cuerpo emocional barra en el interior Elsa una pregunta ¿puedo preguntar que me quede una parte de la pregunta anterior? sí termino con esta pregunta por favor solamente Elsa ¿puedo conectar contigo para hacer una consulta contigo sobre este tema? conecta conmigo pero te daré deberes para que lo hagas tú porque si no no te empoderas estoy acostumbrada a hacer deberes ¿por dónde te escribo? por el Facebook mismo si quieres no hay problema o si no Carolina que te diga pero de corazón o sea sí que tenemos que ir a profesionales que de vez en cuando nos ayuden pero es que tú lo has dicho muy claro ¿qué me está impidiendo llevar mi vocación? entonces veamos a buscar las fugas de energía no el que otro te diga dónde está porque eso no te empodera sigues lo que te dijo Elsa o Antonio lo que te empodera es ver lo que está torcido o lo que está bloqueado a tu voluntad sí yo lo he pensado por eso te lo he preguntado y muchas gracias a ti por todo de nada yo aquí hola Elsa gracias mil gracias era para completar la pregunta que me faltó muchísimas gracias por la respuesta de la locura que me pareció extraordinaria pero esta otra parte que te había preguntado en esta fase de unión entre la luz y la oscuridad en donde resonamos y vibramos en sonido en vez de causa efecto cómo es el trabajo respecto de los seres de oscuridad que trabajan activamente es integración es no juzgar o tenemos que ser activos trabajadores de la luz en algún sentido es una pregunta para muchas horas pero yo lo que sí Andrea me he fijado no sé si han fijado ustedes que mucha gente está viendo como larvas astrales bichos por la casa capuchones que le miran mal y se creen que están siendo atacados no sean siendo atacados son los propios sonidos del alma que se han cristalizado en astral muchas personas directa o indirectamente están relacionadas con la marihuana actualmente y la marihuana mueve todos estos segredores porque es una planta de sanación al ser una planta de sanación que hace amplifica lo que hay para que tú te muevas evidentemente yo no he fumado en mi vida porque si ya alucinó sola para que me voy a tomar algo entonces nunca tomé ninguna sustancia pero el señor de arriba puede estar tomando peyote arayasca puede estar fumando marihuana y la energía hace que se traslade a todo el edificio entonces no todo lo que relacionamos culturalmente como oscuro es oscuridad hay muchas personas que además han tenido mucho poder hasta ahora que les está fallando y que vienen a una lectura de registros porque tienen un bicho que no les deja dormir y que cuando se pone en la cama está ahí y cuando tú rascas esa persona hizo un amarre sexual a un novio en el año 90 hizo un trabajito para que despidiera a la cuñada en el año 2000 y está viendo su sonido su son su vibración entonces yo quiero que se separe mucho lo que entendemos como oscuridad o ver algo negro en ocasiones es un vacío de energía y luego están los sin ley que es lo que hemos hablado antes los pesados los draconianos los draconianos los retulianos que su papel es movernos para que reafirmemos ese pacto de amor para esas personas o esos seres hay que buscar o bien por registros que es la parte más práctica o por canalización en qué vida yo hice un pacto de poder con ese ser no me he enterado durante 12 siglos porque no tenía esa capacidad y ahora en pleno siglo XXI que se me ha abierto el tercer ojo aunque no se me confuncione lo estoy viendo porque lleva ahí 700 años porque yo le pedí que viniera yo lo contraté entonces muchos se están haciendo visibles para que los podamos despedir y cuando por registro le das las gracias lo bendices de lo que has aprendido lo dejas marchar se van en cero yo me acuerdo cuando era jovencita hacía un masaje de reiki y tenía que luchar para sacar un miedo de un chacra y ahora pones la mano aquí y entonces se parece un colador se van todos no quieren ni estar porque lo que más detestan es el amor entonces gracias a la cantidad de energía que hay se está haciendo más visible no significa que haya más o menos significa que los podemos ver antes entonces para los sin ley gratitud por sus años de servicio bendición y a su casa y para los propios ordenar el armario ¿verdad? están las calcetinas que se quedan aquí y que están oliendo por todas partes un paranoico un paranoico con TOC lo primero que hace es decir que todo le pica y que todo huele mal porque el sonido del corazón desprende el olor y cuando alguien está en el miedo el miedo huele a cloaca a rayos y demonios y cuando una persona de estilo amor lo asociamos a rosas o a perfumes porque realmente huele así y me acuerdo una vez en una recepción de un museo que un catedrático me dijo que dónde había estado porque olía las galletas de la cocina de su abuela y le dije yo no estás oliendo mi aura pero como soy la única alumna que no te has ligado te despierto y te rura es la diferencia y fue un amigo mío para toda la vida o sea somos muy buenos amigos él ya tiene 80 años pero realmente fui la única de la universidad con la que nos acostó entonces es en ese sentido la persona recibe la vibración en forma de sonido visión y olores y por eso es tan importante el entrar en casa y uno siente que huele mal pues a limpiar porque se nos coló algo o lo despertó la tormenta solar o es del vecino del Quinto pero en mi casa no cabe mi templo lo regulo yo gracias Elsa gracias Elsa Carolina te pregunta ¿qué papel crees tú que tienen los cristales lemurianos en este momento en relación con los grandes cristales internos de Gaia? y con el del corazón ¿qué? ese no vale también Carolina cristales lemurianos son todos ¿vale? no se dejen vender esos cristales que valen un dineral un cristal lemuriano originalmente en las escuelas de metafísica es aquel cristal bruto ¿vale? bruto que tiene todas las rayitas de crecimiento es decir que se forjó en el paso del tiempo no como esto que me regalaron que pobrecito que es un amor pero esto está cortado con láser y todas las memorias de la madre tierra le han sido mutiladas es como si yo me recorto la nariz la barbilla y soy divina pero la mitad de la información no está en mí pues un cristal lemuriano que podamos tener en casa chiquitín que los hay muy humildes es como un ascensor a todos los planos nos permite poder ir de plano en plano desde los intraterrenos los intraceánicos a cualquier plano estelar meditando con él y el papel que tienen es que al tocarlos recordamos son la nevera que nos alinea el chakra corazón pero el cristal que estamos recuperando es el del corazón sagrado el que es la propia voz cuando nos atrevemos a decir lo que sentimos mira no vengo a cenar me siento bien en vez de no vengo a cenar porque se me cayó el canario y mi marido no sé qué no sé cuántos porque aún sentimos culpa por decir que no entonces el cristal vibra de hecho los japoneses en los entierros siempre van a ver en las cenizas si encuentran un cristal lo llaman el cristal de la garganta de Siddhartha Buddha ellos en el sintoísmo dicen que si la persona pudo desarrollar con amor su vida el cristal la garganta lo que es el huesecito de la nuez queda cristalizado y si no lo encuentras se siente súper triste porque esa persona no fue dichoso en su vida o sea que el cristal somos nosotros somos cristales vivientes gracias algún consejo para los niños o idea que puedas hacer llegar para darle lugar a lo que traen hagamos los deberes dejemoslos tranquilos vienen muy sanos y muy preparados o sea los niños vienen a despertar a las mamás básicamente y vienen a despertarnos del maltrato que infligimos unos a otros y ellos esta vez no los van a doblar como nos doblaron a nosotros o tardamos unos años en reconocernos entonces los niños vienen muy muy alineados con el papel que vienen a desarrollar yo cuando tenía la escuela de pintura quería que ninguno pasara por lo que yo pasé y yo trabajaba con niños que estaban en procesos de padres con grasa y entonces me di cuenta gracias a ellos aprendí la importancia de sus crisis y del papel que ellos desarrollan en el árbol entonces yo me acuerdo de una niña que su madre estaba embarazada del cuarto novio le asestaron varias puñaladas y la encontraron y el bebé nació y la mujer vivió y en el barrio pues claro eso fue como una bomba de información y una señora entró y dijo yo no sé como Dios permite que nazcan niños en esas familias y se giró y la tenía seis añitos dijo porque se lo he pedido yo porque la abuela tiene cáncer mi padre está en la cárcel la mamá se droga por lo menos cuando todos mueran que yo tenga un hermano nos quedamos todos como y los dos estaban en menores y ahora los dos tienen veintipico de años entonces esos niños juegan un papel en su crisis para reordenar en la polaridad máxima el clan y tienen muy claro lo que han venido a ver nosotros queremos que sean o niños porque yo no me atrevo a hacerlo se me acuerda una señora me dijo mi niño es muy especial porque es un niño índigo de las estrellas y tiene un carácter muy muy indomable digo no su niño es mal educado de narices aparte cósmicamente será quien quiera pero aquí mi clase se va a sentar y yo me los llevaba de excursión con dos mamás nos íbamos 20 niños y no había ningún problema era entrar los padres por la puerta y aquí yo era un polvorín porque no sé por qué queremos o cambiar los niños o iluminarlos entonces es un punto de respeto darle a cada niño una etapa dejar de sexualizarlos como estamos haciendo con las niñas con los bikinis con relleno las uñas pintadas y las normalidades yo no me puedo preguntar ¿por qué peso 100 kilos se lo compra una niña de 12 años y luego no sé por qué ha desaparecido? o yo quiero chatear con mi novio y resulta que la niña tiene un novio en internet con 16 porque tiene Instagram y no puede tenerla hasta los 18 pero yo ya le enseñé a mentir para que me deje tranquila entonces es sí es real lo de los bikinis con relleno en Francia los prohibieron el año pasado o sea Carrefour sacó una línea y es real entonces aquí en España no sé porque igual Disney todas las niñas entonces aquí también en Europa es muy exagerada la sexualización de los niños y de las niñas entonces luego no sabemos por qué desaparecen o no sabemos por qué el niño está déspota contra el padre y la madre pues que no lo vieron entonces yo no puedo pedirle respeto a un ser del que no me ocupo y al que de golpe quiero que me ame cuando me he dejado el novio o la novia de turno entonces el trabajo que están haciendo los niños es que cada cual ocupe su hogar ahora los niños aquí en España con la cuarentena están radiantes ha sido una semana los pisos los gritos llegaban a todas partes pero es que es la primera vez en su vida que han tenido sus papás un mes pendiente de ellos hasta hay risas en los comedores las primeras semanas era una guerra mira como dice Claudia así sí a una amiga mía también para encontrar un bikini para una niña de 11 años que no tuviera relleno fue dificilísimo porque además al ser más alta aún más difícil perdón entonces los niños vienen muy bien lo único que nos piden es que seamos que hagamos nuestra parte de los deberes porque ellos venían a amplificar nuestro trabajo nuestro trabajo no está hecho perdón Elsa hola gracias por todo ante todo quiero quiero completar la pregunta porque la hice yo no hablo desde la figura de los padres sino desde desde los que trabajamos con niños gracias ¿y tú cómo sientes que te respondan mejor? ah dejándolos ser justamente es eso y eso es lo que insto a los padres que sean acompañadas totalmente a sentir a mover desde lo que sienten y desde lo que generan justamente eso ¿no? a dejarse imaginar jugar interactuar y dan respuestas y ejemplos increíbles lo que ocurre lo que ocurre es que venimos de una generación que ya nos rebotamos a lo antiguo pero donde el niño tiene que ser lo que el papá no pudo entonces es como que siempre queremos que el hijo sea lo que creemos cuando uno tiene un niño con una discapacidad física en silla de ruedas todo el mundo se vuelca pero si uno tiene un niño con un problema psicológico ahí todo el mundo lo esconde parece que es un fallo de la madre entonces conozcamos primero al niño y ayudémosle a crecer en su coordenada que pueda ser un adulto libre es terrible el momento actual porque el sistema educativo yo misma que soy hiperactiva y un petardo me habría aburrido muchísimo cuando tengo los deberes con algunos de mis pequeños es que me desconecto hasta yo pero yo les digo mira la esa hay que sacársela o sea hay que sacarse la primaria como sea y luego ya tú inventas tu mundo vamos a por el 5 no te pido un 10 ¿vale? y cada vez hay más fracaso escolar ¿por qué? porque deberíamos cambiar el sistema escolar pero como no se ha hecho lo que hacemos es tener cada vez más chicos en casa sin estudios acabados pero nadie le plantea a Diana decir hasta aquí cambia la educación porque eso vuelve a implicar trabajo entonces ellos vienen a colapsar un sistema que nosotros deberíamos haber cambiado pero por vagos otra vez es como el niño está ahí el tutor está ahí el suspenso está ahí bueno va pasamos un año más entonces les hemos de acompañar a aceptar lo que ellos vinieron a trabajar gracias gracias Elsa mira ya llevamos una hora y media vamos a hacer las últimas dos preguntas porque después vamos a hacer el término como lo hicimos la semana pasada con Carol y Félix te preguntan en relación a las canalizaciones si las canalizaciones son solo de algunos seres o todos pueden canalizar todo el mundo va a canalizar en breve año y medio así y yo me jubilaré nosotros los que los que canalizamos primero vinimos para que la gente tuviera un referente de que era normal ¿vale? de que normal no me gusta porque normal es lo que más abunda de algo sino que había más como él pero la capacidad de canalizar surge sola cuando una persona deja de tener tristeza lo que impide que un ser canalice es la tristeza es que incluso los ves y no los puedes escuchar entonces todo el mundo va a recordar ese cristal del corazón lo va a ir haciendo ligero no por meditación por experiencia física como estamos cruzando ahora con el COVID y todo el mundo va a poder canalizar por él mismo no es un don es el compromiso de ponerse a meditar 10 minutos cada día y no hace falta ser ni Rama Yoga ni Rama Tibetano o sea me siento y respiro conscientemente 10 minutos y cada vez se va a ir abriendo más el canal primero nos mostrarán cosas que no nos gustan y nos iremos quitando capas y después se va a ir abriendo el resto de la información pero está todo el mundo capacitado para recibir de hecho lo hacemos o lo hacemos canturreando cuando canturreamos canciones son mensajes del Dios superior o lo hacemos pero lo negamos coge esto no, no hace falta y luego te hacía falta lo que pasa que culturalmente pensamos que es un don no, no es un don es una herramienta de cuando el corazón está menos arrugado que habitualmente hay un amor al pasado y hay una comprensión de otros planos eso le va a pasar a todo el mundo porque de hecho ya vamos tarde ya debería estar todo el mundo en su propia voz en su propia canalización y no es algo que se provoque yo siempre distingo una cosa es que yo me ponga a meditar y llame a un guía para ver por qué no me fue bien algo eso es una sanación canalizar es estar al lado de un árbol y que te empiece a liar o ir por la calle tener un cosquilleo y empezar a subir es algo que se da espontáneo y siempre pido que la gente por favor cuando le llegue un mensaje por muy bonito que sea a la misma Virgen María que pregunte ¿eres María en nombre de la luz y del amor? y si le dice sí soy en nombre del amor la escuche o guarde el papel si le dice soy el que soy soy la luz en el mundo viene a iluminarte luz violeta y a la calle que de iluminados ya tenemos bastante entonces la palabra amor es la que va a determinar si es una canalización o es una memoria porque la caja es como la radio están todas las melodías cuando uno entra con foco es decir uno respira todos los chakras y abre ahí sí está canalizando porque está recibiendo la energía del corazón el corazón nace de google y se conecta a todos los planes si no tiramos de clarividencia y en la clarividencia hay momentos muy acertados y momentos que estamos escuchando una canción de los años 70 entonces a mí saber que soy un ser pleiadiano en la tierra no me sirve de nada para saber si voy a la entrevista de trabajo o no voy porque está fuera del presente y los que reconocen números hay gente que primero canaliza números otros coordenadas numéricas entonces que busquen es un trabajo canalizar es un trabajo de arqueología que empiecen a buscar el simbolismo de cada número y que vean que la energía de hoy le trae un poco de asentamiento del 4 de toma de tierra expansión del 3 miedo del 7 que empiecen a hacer su código y luego se le abrirán más caminos gracias querida ¿por qué hay personas que cometen asesinatos? ¿qué opinas o sabes de las cárceles penitenciarias? una pregunta un poquito densa bueno no soy el oráculo de los dioses pero para entendernos ¿por qué una persona por dolor puede volverse loco? es por dolor o sea yo me acuerdo del atentado de Barcelona yo estuve presente y a mí me cambió me cambió la vida porque al día siguiente yo iba por la calle a buscar el pan y mi cuerpo no rendía y luego me di cuenta al cabo de cuatro meses que siempre caminaba contra la pared me había acostumbrado a caminar contra la pared en vez de en medio de la calle porque hay otra furgoneta en una pared hay una portería en medio de la calle no o sea hay un antes y un después de un shock psicológico entonces ahora imaginémonos una persona que llega a casa que su pareja le ha sido infiel le ha abortado a un crío se entera que lleva 20 años engañándola o engañándole en un momento de locura puede cometer un acto pero ese ese acto no es justificable pero es comprensible y es aprender a vivir sin haber llegado ahí pero no lo pudo evitar lo que sí está claro es que si hay alguien en la región de la vida vio a llevar esa polaridad máxima hubo alguien que quería aprender desde el otro lado porque siempre es un mecanismo de balance entonces en ocasiones somos víctimas de daños caracterales y en ocasiones venemos a aprender todos los lados del amor o sea la rueda de la reencarnación es desde el amor al odio y una vez hemos vivido todos sus fractales entramos en unidad así que en alguna vida todos cometimos un acto de desespero y en alguna vida todos cometimos un acto de amor porque no sabríamos que está mal hecho si no lo hubiéramos experimentado porque no tendríamos memoria de esa experiencia o del dolor que comporta quitémoslo de mal o bien hecho sino de lo que deja después claro que sí Elia dice si nos pueden influir para para asesinar habría que estudiar el caso de cada persona ¿vale? pero Elia en todo caso si a mí me influye alguien sea para llevar el yin de moda o para matar a alguien es porque no estoy presente en mi corazón o sea para que un ser esté ocupado significa que está muy poco presente en su cuerpo por lo que sea por su infancia sus traumas porque no querían hacer hay un momento en que tú te vas y el otro entra pero en todo caso tú no estabas en tu corazón gracias ¿qué sabes del arcángel Anael? Anael o Janiel Janiel debe ser el mismo ¿no? Yibrain es el número el botón número 5 muchas gracias A ver seres de luz hay muchos a mí nunca me dicen soy el arcángel Gabriel yo lo pongo para que la gente entenga de dónde va pero a mí siempre dicen soy el amado tal o el amado cual o sea no existe en el otro plano ninguna jerarquía eso fue una manera de describir los diferentes roles a mí muchas veces yo sí que le he oído y lo veo muy asociado a la naturaleza como muy deba más deba que un ser de otro plano lo entiendo mucho con la conciencia de los árboles y con todo lo que es la transformación de los ciclos de vida pero no he trabajado tanto con él creo que una o dos veces solo pero entonces lo que has de hacer es conectar con él ponerte en luz helada y llamarle el nombre yo soy mi invoco el amado Daniel quién eres tú por qué pasa mi vida que para mí porque si no ellos se pasan siglos aquí mirándote sonriéndote y hasta que tú me dices bueno y qué no te hablan porque no ellos el ser de luz nunca invade el ser de luz nunca asusta el ser de luz nunca habla en imperativo yo me acuerdo jovencita y a mí me he echado ese chico es para mí y me contesté tú qué sientes digo para eso has bajado o sea me estoy una hora ahí para elevar la vibración para hablar con un ángel para que me diga aquello que siento un ser de luz te ayuda a empoderarte no te habla de futuro te ayuda a mirar dentro para que tú elijas desde tu libre albedrío entonces es muy importante cuando alguien empieza a canalizar todo lo que es imperativo es filtrado aún por la conciencia del niño interior y luego eso hay que decir que no te den malas noticias porque a mí madre María no me dejó pasar ni una me acuerdo dar un curso de reiki y decir llevas unos cuernos de aquí hasta tal mañana vendrá otra mujer y vino pero eso es cuando estás en servicio no te dejan que te autoendañes pero no me dijo qué hacer con esa mujer me dijo despiérta tercita que vas a ver tu mañana y tal cual entonces cuando tú tienes un tutor o un ser de luz o un mentor que te acompañe te tiran de las orejas o me acuerdo otra vez en un encuentro de la red ibérica de luz que había un señor con un tambor y un cráneo de cristal y yo dije madre mía digo hasta el chamán follarín digo lo que me faltaba y me dice madre mía estás juzgando y digo sí vale los bajas tú y los aguantas porque es el tipo de señor que es chamán y que liga con todas las bolsitas entonces yo le dije ok he juzgado lo acepto pero aquí en este plano la que se va a tragar el del cuerpo soy yo entonces por eso digo que el tutor el ser de luz que tú tienes de tutor sí que te pone recto pero ponerte recto no significa condicionar ninguna absolutamente ninguna respuesta porque eso interferiría en nuestro poder creativo muchas gracias 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 y a la última pregunta ¿ha recibido algo sobre la unificación de la moneda mundial? yo he recibido que todo se volverá una sola moneda tipo bitcoin ¿sabes algo sobre las ideas que existen para la guía de la civilización después del macroevento? ¿alguna referencia? de corazón digo que no también capaz porque jamás pregunté soy una persona que me importa un pepino el futuro lo digo claramente entonces cuando yo era pequeñita toda la visión de toda la gente que estudiaba espiritualidad era el 2012 y todo lo que llegué a escuchar no se cumplió nada entonces yo siempre digo me cuesta mucho proyectarme el futuro y vivo muy el hoy pero es que ahora ya me cuesta hasta saber qué va a pasar mañana no sé si me explico me está llamando la familia que qué pasa con el banquete de boda si se hace en junio no se hace digo yo qué sé el día 1 de junio según veamos la ley y el confinamiento veremos lo que hay y si no lo haremos en 2021 o sea soy una persona que acepta 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 entonces si va a venir un macroevento si va a una edad no lo sabemos se ha intentado muchas veces pero el ego humano lo ha roto lo que sí sabemos es que tal como estamos no hay esa unidad entonces hagamos los deberes hoy cada uno que barra su casa y veremos a dónde vamos a preocuparnos por el presente que ya podremos cambiar el futuro Elsa te damos las gracias por haber estado con nosotros en Poses Unidas en este espacio que es un espacio que hemos ido construyendo todos con solo corazón así que muchas gracias por haber estado con nosotros por haber entregado todos tus conocimientos tu sabiduría tu sentir tu alma tu presencia y vamos a dejar mis miedos y mi vergüenza tus miedos y tu vergüenza y todo esto juntito salió todo súper bien y estamos todos con miedo y con vergüenza si al final estamos todos aprendiendo estas nuevas formas de comunicaciones y agradecemos también poder expandirlo y poder soltarlo aquí si al final somos como una gran familia bueno muchísimas gracias a ti por crear el evento y por pensar en mí gracias de corazón si estamos todos conectados contigo con los seres de las estrellas los intraterrenos y todos los seres que estamos acá también encarnados porque es difícil estar encarnados es difícil sostener estar aquí claro o sea ellos dicen hace esto es difícil no ser humano o sea el humano nos pesa y el humano está acostumbrado a reaccionar genéticamente claro y al tener un al tener un poco de conciencia y estar en la materia si somos seres también estelares estamos encarnados sostener todo esto también es difícil así que pero pero bien ahí vamos vamos paso a paso y y este espacio también se creó para eso para poder abrirnos para poder conversar y y para poder también encontrar en el otro mi propia verdad y esa verdad sostenerla hasta mi muerte así que les agradecemos a todos y antes vamos a dejar a Félix y Carol para que puedan dar término a nuestra reunión como planteamos que vamos a cerrar con ellos que son los expertos para poder cerrar dudas y en relación a todo este espacio que se crea así que muchísimas gracias Elsa y muchísimas gracias a todos muchas gracias y dejamos a Félix con Carol por favor Elsa bueno primero agradecerte por por la por haber venido y haber aceptado la invitación no solo de nosotros como caras de de Voces Unidas porque finalmente es como que todos queríamos que todos queremos finalmente que personas que han dedicado mucho tiempo de su vida a a este a este lugar que hoy con mucha más fuerza se ve que el lado espiritual de estar con nosotros etcétera estén aquí hablando con nosotros y que nos puedan dar su punto de vista entonces desde ahí bueno la cara te quería hacer una pregunta también más allá de de lo que le podríamos hacer a los que componemos o sea conformamos Voces Unidas que vuelvo a repetir somos todos nosotros somos una parte pero eso y la pregunta sería algo así como sí bueno me gustaría que que nos comentaras Elsa tú que te llevas de este espacio felicidad muchísima felicidad veo muchas caras que me resuenan de otros tiempos algunas más enojadas otras con más paz pero me llevo mucha felicidad no sé siento que hemos hecho lo correcto porque hemos hecho este regalo de estar juntos este rato mucho 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 gracias muchas gracias Elsa muchas gracias a todos cuídense mucho hasta una próxima Voces Unidas y reitero mis agradecimientos muchísimas gracias por todo de corazón gracias chao los esperamos los esperamos el martes que va a estar con nosotros René Buendía para que se sigan conectando el martes va a estar René con nosotros así que los esperamos cada martes jueves y sábado hasta cuando el internet lo permita le pedimos a Metratron que lo amplíe eso que amplíe la banda porque estamos de repente fallando con los gigas no a mí me dijeron y eso es importante para todos ustedes cuando hagan cosas así pidan a todos los arturianos y a Metratron que amplíe la banda electromagnética porque cada orador está para recibir 20 gigas no sé porque no sé informática aquí somos 100 personas vibrando en alegría del corazón cada ordenador está recibiendo un millón de gigas entonces el pobre hombre traga como puede y a mí siempre me decían los cursos pide ampliación de línea y manto de invisibilidad para que los del lado oscuro de verdad no vean el evento y entonces no se cae la línea y yo hoy no lo pedí tampoco o sea porque somos vagos y no lo pedí entonces pidan siempre que les piden la línea y verán que no se cae muy bien ahí estamos Metatron y los arturianos los arturianos bueno aquí van a estar presentes en Voces Unidas van a ser los ingenieros informáticos muchas gracias para todos gracias Elsa gracias Elsa gracias Elsa maravillosa gracias gracias peones peones gracias gracias a todos que rico haberlos visto a todos gracias 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 adiós adiós están todos contentos que rico Gracias.